¡No hubieras ido a luchar! ¡Nadie te escucha! ¡No hubieras ido a luchar! ¡Nadie te escucha! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Contra los deportes, vuelva general! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Contra los deportes, vuelva general! ¡No hay calles, deportes, es la hora de luchar! ¡Basta allá, de pactar! ¡Es la hora de luchar! ¡Basta allá, de pactar! ¡Es la hora de luchar!